Hola amigos, nosotros somos el grupo Duelo y queremos invitar a toda nuestra raza de atlante a los alrededores que nos acompañan este próximo 11 de mayo al gran festival de la raza recuerden amigos, va a haber grandes sorpresas grandes agrupaciones y mucha mucha diversión para toda la familia, no se lo pierdan y siguen escuchando nuestra música a través de La Raza Saludos